Me voy porque necesito poner tu nombre muy alto, en oriente y en el centro, vamos a andar en tierra de canto, por allá en el catatumbo, donde se aprecian relámpagos, pero seguro a mi llano, de rodillas por Dios santo, que si me vaya muy lejos, de mi pecho no se arrasó, que no volveré lleno.